El proyecto de la nueva área de urgencias de este centro médico en el Cantón Generaleño, Camina. La empresa constructora a la que se le adjudicó el proyecto se encuentra realizando trabajos tanto en la cancha de fútbol del hospital, como también donde estaba el área de parqueos privados. Actualmente se están colocando las bases de la estructura. Bueno, va avanzando como estaba programado. Se está cumpliendo de acuerdo al ingeniero coordinador todo lo que es el cronograma de ejecución. Si hablamos de un porcentaje, ¿en qué etapa estamos? Bueno, lógicamente, como usted puede observar, está en la parte de las bases. Están prácticamente dándole firmeza al terreno donde va a comenzar a levantarse esta torre. Es que es un proyecto enorme. Sí, claro, bastante. Bastante grande y muy esperado, pero también sabemos que la empresa constructora es una empresa de mucho prestigio a nivel nacional. Y esperamos que los resultados sean muy, muy bien elaborados. La nueva edificación tendrá un costo cercano a los 6 mil millones de colones que incluye el equipo básico y médico. El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de dos niveles. Contará con zonas de parqueo, accesos para vehículos, ambulancias y otras zonas del hospital. Como parte de los cambios, muy pronto se tendrá una nueva área de ingresos para emergencias. Para avisarle también a la población de Pérez Celedón, que ya nos estamos preparando para una nueva ruta de ingreso a emergencias. Como se ha mencionado anteriormente, la construcción va a comenzar donde actualmente es el ingreso a emergencias. Y es posible que entre unos 15 días tengamos un nuevo ingreso a emergencias de ambulancias y de aquellos vehículos que por la condición del asegurado tengan que llegar hasta emergencias. El administrador del hospital, Ramón Castro, dijo que el área donde anteriormente parqueaban los funcionarios ahora se utiliza para este proyecto. Todos aquí en el hospital estamos en un estado precario. Lo que quiere decir es que nadie tiene derecho al parqueo, sino que la institución, de acuerdo a las posibilidades, puede conceder este beneficio denominado un estado precario. Que cuando la institución requiera los espacios físicos para beneficio de la población, pues los toma y nadie tiene ningún derecho, ningún reclamo. Lógicamente, no solamente por la construcción de emergencias, sino por la remodelación de la nutrición, se están quitando muchos parqueos. Dentro de los servicios que albergará la nueva infraestructura destacan consulta ambulatoria, áreas críticas, observación, inhaloterapia, trauma, cirugías menores y área administrativa. Además de especialidades médicas como trauma y medicina general. En este proyecto se trabaja desde hace unos 10 años y al fin se comenzó a ser una realidad. Esta nueva área beneficiará a cerca de 306 mil habitantes de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Cotobrús y Corredores en el sur del país. Actualmente, el área de urgencia del centro médico atiende a unas 700 personas al día y no tiene la capacidad para la cantidad de usuarios que llegan.